Pequeñas cosas Mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser No llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y muere Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber A mi suerte A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tardada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay, amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Pequeñas cosas Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me hace feliz Me gusta Me gusta Te hablar Me gusta Desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás Escapar De mí No podría Vivir sin ti Tu amor Se me ha subido A la cabeza Me controla El corazón Y las ideas Y poder Besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás Escapar De mí Por donde vayas Iré por ti Será como el amor Controla el corazón Y las ideas No 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 podrás Escapar De mí Por donde vayas Me has hecho con mi vida Que me tienes Adulpido Con tus encantos No podrás Escapar De mí Por donde vayas Me he dado cuenta Que me devuelves Las fuerzas Cuando te amo No podrás Escapar De mí Por donde vayas No podrás No podrás Escapar De mí Por donde vayas Por donde vayas Enamorado Ciegamente Por tu amor No podrás Escapar De mí Nena Oh no Me rehúso a pensar Que un día No sea mía Tu mano Tu boca Tu cuerpo No podrás Escapar No podrás Escapar De mí Oh no No podrás Escapar Es como te sigo Como un niño Buscando amor No podrás Escapar De mí Oh no Por eso Por eso Eres tú Tan importante Para mí No podrás Escapar De mí Oh no Inténtale inténtalo 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 Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado yo que sé Lo cierto es que te huyo Y sabes que es en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero sentirte latir Quiero beberme tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones En el lecho Hoy mi cuerpo está embriujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en conocerte, ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida Quiero beberte poco a poco porque quiero sabotearte hasta entregar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida ¿Quién diría que soy un loco enamorado? Un monarca de tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida Eres la magia que en mi cuerpo siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo ha muerto amado Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida Nena, es que contigo vibro y tuve en mi Quiero morir en tu piel, quiero venerme en tu vida Y desde luego en alemón de tu piel, quiero…" Como se queda tu aroma en mi piel Como que me hace el fuego que me hace aldear Como se queda tu elizir en mi Cada vez que al amarnos me haces sentir Como se queda tu aroma en mi piel Cada vez que te marchas te tengo perder Como se queda ese recuerdo en mi Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Tu piel se hunde en mi Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mi Y me enciendo y me quemas cuando tu me amas Tu piel y toda tu Es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tu Y me lleno otra vez de deseo de ti Como se queda tu aroma en mi piel Como que me hace el fuego Que me hace aldear Como se queda ese recuerdo en mi Es tan fuerte que asusta cuando tengo perderte Que tu piel se hunde en mi Porque tu piel se hunde en mi Cada vez que a mi lado en mi cama Estás cerca de mi Y me enciendo y me quemas cuando tu me amas Tu piel y toda tu Es un sueño, es un sueño, es todo lo que anhelo Así me calmas tu Y me lleno otra vez de deseo de ti Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Todo esto es para ti, todo esto es para ti, mi amor Amada mía Pero si queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas ¿Qué será esa magia que provoca? Me he preguntado día a día ¿Cómo se queda? Y pienso no abandonar esta gran sensación Como se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas En las líneas de tu cuerpo hay una esencia que me hace amarte más ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Siento afortunado en difundir caricias en tu regazo ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Apóyate en mi piel y verás ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? ¿Cómo se queda tu aroma suavemente en mi piel cuando me amas? Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame Libérame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hazme olvidarla con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Con deseos irrevocables Hazme olvidarla por favor Con tu amor Y con tus actos Disprenda de mi lesencia De aquella mujer Hazme olvidarla por favor Con tu amor Amor, 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 amor Yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla por favor Con tu amor Hoy te agradezco El calor que has brindado en mi Hazme olvidarla por favor Con tu amor Pido un aplauso para el amor Que a mi ha llegado Juntos viven tú y él Y estás tan sola En tus ojos de TV Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me tenes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que el fin es y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero el ser quien devorra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de negarle En tu vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién Amarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir? ¿Qué le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que finges si le das tu cuerpo Y te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devora tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien amarás Es tu derecho Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras 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 ¿Me entendiste? Basta ya de engañanos y mentiras Basta ya de engaños y mentiras Basta ya de engaños y mentiras Busca el refugio en mi pecho Basta de vivir, doble vida Denunces mis sentimientos Sabes que este amor está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quiere? Basta de vivir, doble vida Basta de vivir, doble vida Basta 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 Música Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor con mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es de mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mí Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuantas veces, he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio, su amor por mí Y es que hemos compartido, nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuantas veces Música Y me decías que yo era en tus días Yo soy brillante, lo más importante que no existía Y me hablabas de las cosas que en tu alma Te hacían sentir cuando te entregaba Yo solo creyendo en ti No es muy fácil hoy mirar tu rostro y pensar Una vez fuiste tanto y tanto dentro de mí No es muy fácil hoy creer que fue falsa traición Que tú decías, sentía y vivía en tu corazón Que loco soñador Pobre tonto en el amor Tardabas caricias que eran mentiras Mientras yo te daba hasta la vida Creyendo hacerte feliz Fui un tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Mientras yo solo esperaba el día Pobre tonto en la trampa de tu rostro Y me decías que yo era en tu vida Que todo el tiempo siempre pensabas Lloro en mí Como pudiste se calla mi sentimiento Yo no me entregaba sin esperar nada Que todo lo mejor de mí No es muy fácil hoy mirar tu rostro y pensar Una vez fuiste tanto y tanto dentro de mí No es muy fácil hoy creer que fue falsa traición Que tú decías, sentía y vivía en tu corazón Que loco soñador Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor Te dabas caricias que eran mentiras Mientras yo te daba hasta la vida Creyendo hacerte feliz Fui un tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Mientras yo solo esperaba el día Para estar junto a ti Fui un tonto en el amor Pobre tonto en el amor Pobre tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Pobre tonto en el amor Y me decías que yo en tu vida brillaba en tu interior Pobre tonto en el amor Pura mentira, no tienes corazón Pobre tonto en el amor Cuando me amabas que no era cierto El amor que me tenías Pobre tonto en el amor No puedo creer que esto sea cierto Pobre tonto en el amor Que me sienta vacío Y sin aliento Pobre tonto en el amor Jugaste, jugaste, jugaste con mis sentimientos Pobre tonto en el amor Y me encuentro perdido buscando nuevos caminos ¿Dónde estoy? Perdido y sin amor Pobre tonto en el amor A veces que fuiste tanto, tanto, tanto en mi vida Pobre tonto en el amor Y me diera la espalda cuando más yo te quería Pobre tonto en el amor Toda vez que me entregué sin decirte nada Pobre tonto en el amor Y ahora lloré en mi almohada Pobre tonto en el amor Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Mirada Mirada Un gran amor Que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir, no morir de amor Pero a tu lado Somos el destino, así lo quiso Y un puñado de argumentos, justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas por el mar y por tu piel Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos todo el sueño, tu destino Y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Mirada Un gran amor que sabía me aligüe a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir, no morir de amor Pero a tu lado Como ser encuentro clandestino Amar del cultivo te busca donde amar Como ser encuentro clandestino Amar del cultivo te busca donde amar Como ser encuentro clandestino Amor piraca Amurrugados en fiel abrazo Somos el encuentro clandestino De amor Chica Quiero navegar por todo tu cuerpo Música Somos el encuentro clandestino Amor piraca Un gran amor que sabe a miel y huele a la paz Somos el encuentro clandestino Amor piraca Y así vivimos tú y yo Amándonos Somos el encuentro clandestino Amor piraca Si he de morir de amor Será a tu lado Somos el encuentro clandestino De amor Amor piraca Amor piraca Amor piraca Amor piraca Música Amor piraca ¡Suscríbete! 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 Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rotar por el cielo Comernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si es contigo donde nacen mis ansias Donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vivo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fueras tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Fiel compañera No sé qué haría Si te perdiera Perecería Mi amor Que subas de tu piel ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas Que produce tu cuerpo a quemarme ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si es tu cuerpo de seda Me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Necesito aquí en mi alrededor Sin tu calor Mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Deja que mis manos se deslicen Por tu cuerpo de seda ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Mi amor ¿Por qué no intentamos arreglar lo nuestro? Mi amor Si es cuestión de tiempo Ha pasado el tiempo Si damos paso a la razón De reencontrar lo nuestro Verás que todo fue un error Mi amor Sé que estás perdida en aquel pasado Mi amor Dame el timón de tu barca a la deriva Quiero que confíes en mí Porque siempre te he amado Dame un abrazo y ven conmigo Quiero recuperarte No importa lo que tenga que luchar Quiero recuperarte Para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte Cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte Y demostrarte Que todo cambiará Que nada será igual Mi amor Quiero que comprendas Que estaré a tu lado Mi amor Cuando estés herida Hacer tu refugio Para que sepas que este amor Nunca se ha perdido Lloren mi hombre Y ven conmigo Quiero recuperarte No importa lo que tenga que luchar Quiero recuperarte Quiero recuperarte Para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte Cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte Y demostrarte Que todo cambiará Que nada será igual Quiero recuperarte Yo quiero que comprendas Que fue todo un error Quiero recuperarte Quiero recuperarte No, no podrás escapar Así porque así Quiero recuperarte Ven, 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 ven Quédate a mi lado Quiero recuperarte Quiero recuperarte Quiero que comprendas Que nada sea perdido Quiero recuperarte Si estás llorando Lloro contigo Quiero recuperarte Si estás perdida Si estás perdida Yo seré tu camino Quiero recuperarte Quiero recuperarte Que al final este amor Será tu repito Quiero recuperarte Quédate a mi lado Y no podrás escapar Música Quédate a mi lado Quédate a mi lado Quiero recuperarte No tengas miedo Desde mi lado Quiero recuperarte Te cuidaré por siempre Porque te amo Quiero recuperarte Y aunque la nieve de los años No se esté cayendo ya Quiero recuperarte Hasta que tu vida se haya en tu destino Quiero recuperarte Y de rodillas te diré con mucho amor Quiero recuperarte Quiero recuperarte De tal manera mi vida Quiero que te sientas segura Con mi fiel compañía Quiero recuperarte Cuando te sientas caída Quiero Déjame tomar el timón De tu barca la deriva Quiero recuperarte Cuando te ame mujer Quiero Quiero que tu corazón Esté lleno de cariño Quiero recuperarte Eso es todo lo que quiero Para ti Quiero que tu armadas Quiero nil Quiero vivir Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba trayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mi De forma total Despertaste la pasión en mi y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tu la llama yo el fuego, quedarte muy dentro de mi Entre la tierra y el cielo, volando entre nubes me siento Despertalo en un sueño, apareciendo junto a ti No habrá nadie más, te lo puedo asegurar Que pueda amarme así, así Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Como pudiste adueñarte de mi De forma total Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo, volando por todo tu cuerpo Tu la llama yo el fuego, quedarte muy dentro de mi Y ahora me encuentro en mi Entre la tierra y el cielo, volando entre nubes me siento Despertando de un sueño, amaneciendo junto a ti No habrá nadie más, te lo puedo instaurar Que pueda amarte así Oh sí Desde la tierra y el cielo Lindo momentos Ahora me encuentro postrado en tu cuerpo buscando amor Desde la tierra y el cielo Desde la tierra y el cielo Lindo momentos Cabalgando en tu piel soy prisionero de tu misterio Desde la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Y coincidimos Lindo momentos De tal manera que son tus besos mi alimento De la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Y sigue Lindo momentos El mundo con su rujo afuera y nosotros amándonos Lindo momentos De la tierra y el cielo Lindo momentos De tal manera que son tus besos mi alimento De la tierra y el cielo Con tu cariño Atado al mío De la tierra y el cielo Y en esos momentos me pregunto Cómo tú me has excitado De la tierra y el cielo He aprendido la lección Con tu pasión De la tierra y el cielo De la tierra y el cielo Yo te llevo Y siempre de mí La locura Que viví por ti Y alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque Pasó la vida pensando Pasó la noche soñando Con tu amor Nena Pasó la vida pensando Pasó la noche soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Nena Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente Tantas cosas Que ni yo Que ni yo me puedo Perdonar Pero nunca Pero nunca Nunca te he dejado Con tu amor Fue una tonta decisión Pasó la vida pensando Pasó la noche soñando Pasó la noche soñando Con tu amor Pasarán las horas Con tu amor Ven dame tu amor Ven dame tu amor Pasó la vida pensando Pasó la noche soñando Con tu amor 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 Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 No es un sueño de amor, este amor tan perfecto No es un sueño de amor, este amor tan perfecto Este sueño de amor parece incierto y ver que No es un sueño, nunca sobran palabras ni quimeras Este sueño de amor, de amarnos sin medidas donde quieras No es un sueño, y nos besamos desnudándonos Este sueño de amor, después de obtener una agria discusión No es un sueño, y que entenda el manto cuando hagamos el amor Este sueño de amor, moneda al aire Cara, me ganaste Y antes Eres tú mi playa Este sueño de amor, enamorarme cada día más No es un sueño, que crucemos la frontera Este sueño de amor, que has hecho muchacha, que me tienes atrapado No es un sueño, que los problemas dejamos afuera Este sueño de amor, pues todo lo hace el amor No es un sueño, este sueño de amor No es un sueño, si hay algo que me hace temblar como una hoja Este sueño de amor, es tu manera de amar cuando me tocas No es un sueño, y me cita tu mirada tan sensual Que este sueño de amor, me provoca más y más y más No es un sueño, este amor tan perfecto No es un sueño de amor, me provoca más y más No es un sueño, pero no es un sueño de amor ¡Gracias! 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 Y de nuestro lugar a finir y a soñar con quien no esta De nuestra infinidad que nos hace pecar, nadie sabra Y de nuestro lugar a finir y a soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar amar nuestros cuerpos, dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío que otros no llenan de felicidad Cierra la ventana para que nos vean Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Nadie sabrá que tú eres mía He dicho todo, menos tu nombre No hace falta besarte para probar tu boca Sé que tú eres mía Sé que es como la fruta prohibida No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda más pura, más tersa No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo No hace falta abrazarte para saber que piensas No hace falta tocarte para saber que quemas Esa forma que tienes de hablar con los ojos Siempre provocando, siempre provocando Tienes el misterio que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no, sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te divierte No hace falta abrazarte para sentir tu cuerpo No hace falta un milagro para que seas mía Solo que me conozcas y tú lo decidas No hace falta que hables para saber que piensas No hace falta tocarte para saber que quemas Esa forma que tienes de hablar con los ojos Siempre provocando, sí, siempre provocando Tienes el misterio que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no, sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te divierte Esa forma que tienes de hablar con tus ojos Lo provocando Así me gusta que lleves mi corazón A esta situación Esa forma que tienes de hablar con tus ojos Lo provocando Sin frenos Llévate mi vida Sin nada que te detenga Esa forma que tienes de hablar con tus ojos Lo provocando Siempre provocando Con tu mirada sensual Así me gusta Esa forma que tienes de hablar con tus ojos No hace falta sentir el calor de tu piel Si en mirarte me siento Atrapado Esa forma que tienes de hablar con tus ojos Lo provocando Que tú tienes la María que me hace recuperar Las caricias que deseo Pro provocando Pro provocando Mi vida siempre andas tú Pro provocando Y te divierte Y te divierte Al seducirme Con tus encantos Pro provocando Mi vida siempre andas tú Pro provocando Tú, tú, caminar Me tienes en asquiciado Pro provocando Mi vida siempre andas tú Pro provocando Hechicera del amor Me tienes enrujado Pro provocando Mi vida siempre andas tú Pro provocando Todo lo que quieres tú Es tenerme a tu lado Lo sabes bien Pro provocando Es la primera vez que lloro así por ti Puedes decir nomás que ya termino Lo sé, se te acabó el amor Y antes de partir devuélveme la fe Devuélveme la piel que en tu piel invertí Valor para poder seguir Devuélveme las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez La ternura que en ti derroché Es fácil para ti decir adiós, adiós Se te acabó el amor, se fue con el anzón Y yo lo tengo que entender Devuélveme las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez Por besarte una vez y otra vez La ternura que en ti derroché Devuélveme las caricias que en ti yo forjé Devuélveme el sudor derramado en tu piel Devuélveme los gemidos de mi boca quemándote Devuélveme los rincones que te encontraba Y te excitaban tanto a placer Devuélveme en las noches sensuales Devuélveme que sabes tú no sabes nada Como yo te amé Devuélveme si tienes que partir Antes devuélveme la fe Devuélveme para así poder algún día amar a otra mujer Devuélveme 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 Tantos mares desbordados en tu ser Devuélveme Devuélveme Fantasías recorridas en mi llave Devuélveme Acuérdate amor como lo disfrutaste Devuélveme De tantas maneras yo te enseñé Que lo sabes muy bien Devuélveme No quiero que compartas lo mío con nadie Devuélveme La ternura que en tu cuerpo derroché Devuélveme Y a plenitud a ti yo me entregué Devuélveme Me seduciste y hoy mis ojos no lo entienden Devuélveme Devuélveme Yo quiero ser tuyo otra vez Devuélveme Quiero ver contigo el amanecer Devuélveme Para ver si logro conquistarte Devuélveme Devuélveme Y tenerte por siempre toda la vida A mencionarte que seas mía Devuélveme Aunque sea un instante no me puedes comprender Devuélveme Aunque aunque quiero compasión inevitable Devuélveme Desde el fin Preciso 2 Con donde quieres Si te digo mi vida no lo entenderás, porque nunca te pude llamar de esa forma Si te digo mi amor tú jamás lo creerás, porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te digo perdón te vas a sorprender, porque yo nunca quise aceptar mis errores Amor, que te traje por esto sé, no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír, me preguntarás si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir, que te muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar, moverás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que parterte no es casualidad, el culpable de todo, sé que soy yo Si te digo que te amo te vas a reír, me preguntarás si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir, que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar, moverás la cabeza diciendo que no Sé muy bien que parterte no es casualidad, el culpable de todo, ya sé que soy yo Culpable de todo, culpable para mí Líbrame de este castigo, por favor te necesito Únicamente un padre, padre de amor Déjame probarte que he cambiado, que soy un hombre nuevo Únicamente un padre, padre de amor Reconozco que me equivoqué, de nada me es tu perdón Culpable de todo, culpable de todo, culpable, culpable, culpable para ti Chica, por todo, culpable, culpable, culpable de amor Por no regalarte una flor Culpable, culpable, culpable de amor Te dediqué a perderte Culpable, culpable de amor Culpable, 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 culpable de amor